La esencia de Dios. Es necesario que uno considere a Dios como su Dios en Cristo. No es suficiente un conocimiento teórico de Dios. Debemos relacionarnos con Dios de la manera que Él quiere relacionarse con nosotros. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Apocalipsis 21.3. Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón, para que podamos conocer la gloria de Dios, que se ve en el rostro de Jesucristo. 2 Corintios 4.6. Fuera de Cristo Dios es aterrador. Solo puede ser visto como abrumador. Fuera de Cristo Dios es fuego consumidor. Hebreos 12.29. Dios se manifestó a los israelitas en el monte Sinaí. Y cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Éxodo 20.18. El pueblo rogó a Moisés diciendo, Háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Éxodo 20.19. Solo en Cristo uno puede tener libertad. Dios se revela a aquellos que se acercan a Él por medio de Cristo. Solo de esta manera uno podrá soportar la luz del semblante de Dios, regocijarse en ella y glorificar a Dios. Sin embargo, al contemplar sus perfecciones divinas reveladas en el pacto de gracia, seamos cautelosos en esta libertad, y no ser irreverentes al considerar a Dios como Padre en Cristo.